No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cabrera, que era ella, era. Mi niño de mamá me gana, que sangre latina me ama, me gusta la música urbana, que era ella, era. Va llevándome, corren al camino, y me dejo una y otra vez, eh. En la diente como en la batienda, yo me voy afilando los dientes, no me tiene enfermo de la mente. Que soy quien esa, muchacha, 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 muchacha. Que soy quien esa, muchacha, 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 muchacha. Oh, Becky, 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 tengo azúcar, verín a pate, con otro dipOL, media mamí, y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mi vida. Quiero que esta boca no te diga Que ponga luz en tu huérdida Pa' que diga que quieres que me baja la luna Saber que como yo no más Cuando yo camino Te suelto el juego Pues se me divina Y siempre lo conocemos Belleza la piña Porque yo no puedo Y cuando te cuesta Te voy a pasar Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Es el que me da Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Es el que me da Y anda con una bata Ella se mata Si tú la tocas Pues si te demanda Siempre te pido otra tanda Si no da castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta el vuelo En mi medicina Y si no la tomo me muero Belleza la piña Con ella lo puedo Y cuando te cuesta Te voy a pasar Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Es el que me da Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Es el que me da Y si no es hora No tengo que hacer ahora En mi medicina Y si no dejo Puerto Rico Buename Y si nunca no, no tengo que hacer ahora Y si no dejo Cuando yo soy baby No, no tengo así No, te voy a pasar Que soy baby Muy grave Y yo que lo mejor Es el que me da Que me da Con ella no puedo Y cuando se cuesta Te voy a pasar Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha 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 Y se me da Muchacha, muchacha Í diría ¡Suscríbete al canal!